Danza Kuduro La mano arriba, sube una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, ya todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Para el sabio más locura, para el atrella a mi lado Que va a ficar esperado Que no peneche el futuro, para el sabio más locura Para el atrella a mi lado, que va a ficar esperado Oi, 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 oi É para quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja moren, no doiras vêm a dançar Kuduro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!